Una canción me recuerda a aquel ayer cuando se marchó en silencio un atardecer se fue con su canto triste a otro lugar dejó como compañera mi soledad una paloma blanca me canta el alba viejas melancolías cosas del alma llegan con el silencio de la mañana y cuando salgo a ver la abuela a su casa donde va que mi voz ya no quiere escuchar donde va que mi vida se apaga si junto a mi no está si quisiera volver yo la iría a esperar cada día, cada madrugada para quererla más se fue con su canto un poco triste a otro lugar dejó como compañera mi soledad una paloma blanca me canta el alba viejas melancolías cosas del alma llegan con el silencio de la mañana y cuando salgo a ver la abuela a su casa donde va que mi voz ya no quiere escuchar donde va que mi vida se apaga donde va que mi vida se apaga si junto a mi no está si quisiera volver yo la iría a esperar cada día, cada madrugada para quererla aún más para quererla aún más sin embargo hay un programa en mi número estamos a y en